El pasado 30 de noviembre fueron clausuradas las últimas sesiones ordinarias del Consejo Municipal, en las cuales esta corporación le aprobó siete proyectos de acuerdo a la Administración Municipal. Entre los acuerdos aprobados se encuentra el presupuesto municipal para el año 2021, el cual quedó en 42.830 millones de pesos. Los cuales se van a distribuir en el año 2021 para todos y cada una de las necesidades y secretarías del municipio de Sonzón. Un presupuesto que bajó, puesto que la pandemia también afectó a la Administración Municipal, pero el cual tenemos la esperanza que con el apoyo de todos los sonzoneños entren más divisas al municipio. El mes de noviembre, que fueron las sesiones ordinarias, las últimas sesiones ordinarias del año, enviaron 11 proyectos desde la Administración Municipal, siete fueron aprobados, uno fue archivado y tres quedan pendientes para segundo debate. Sabemos que desde la Administración Municipal llamaron en este momento a sesiones extraordinarias, puesto que nos enviaron tres proyectos más, los cuales se van a discutir en el mes de diciembre. Para la presidenta de esta corporación, este año fue importante para el Consejo de Sonzón. Se hicieron las sesiones virtuales del Consejo, las cuales fueron en el mes de agosto, se presentaron 34 proyectos por parte de la Administración Municipal, uno por parte de la presidenta del Consejo, se discutieron, asistir a la ciudad de Medellín para hablar con los secretarios de despacho, fueron cuatro secretarías, las cuales se trajo fruto de ellas, la presencia del presidente de la República, y se le entregó de parte del Consejo Municipal una carta con firma de todos los concejales para el mantenimiento y el reparcheo de la vía Sonzón-La Unión, que como todos bien sabemos, está en muy mal estado. También se presentó el informe de gestión de la mesa directiva, el cual, a pesar de la pandemia, fue muy fructífero y fue muy interesante. Entonces, invitarlos a todos que nos sigan en las redes sociales. Ahorita entramos a sesiones extraordinarias, con un proyecto muy importante, como les decía, el Estatuto Tributario, también adiciones y traslados, y tres proyectos que quedaron pendientes, como son reglamentación de vivienda, compra de un carro para el tránsito, y también motocicletas para tres secretarías. Igualmente, en las sesiones ordinarias de noviembre, se eligió en pasados días la nueva mesa directiva de esta corporación, siendo Nelson Gil elegido como presidente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!